metepec es un distrito dentro de atlitzko metepec es un centro vacacional donde vas a encontrar balnearios este vas a encontrar a un lugar que parece que está salido de una película de los 60 70s 80s vaya es un lugar muy muy bonito pero no vamos a hablar de metepec no vamos a hablar de ese pueblito tan hermoso no vamos a hablar sobre un lugar místico curioso un monumento que vaya en realidad está sacado de otro planeta amigos míos esto es gabo blogs y arrancamos con este vídeo y hola amigos qué tal sean bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en gabo blogs el día de hoy nos encontráramos en el distrito de metepec aquí en atlitzko porque vamos a visitar lo que viene siendo un ovni si es como un vaya como le podemos explicar como una edificación una escultura hacia los ovnis y pues bueno amigos acompáñenme normalmente en este vídeo y vamos a intentar volar algo por aquí y bueno amigos míos si se dan cuenta este lugar está casi en la nada en la nada de metepec hay cerros hay pastizales y vaya es un lugar pues solitario y vaya que tengo que dejar de hablarle a aldo ya de aval porque nada más llegan a estos lugares pero bueno vamos a darle con todo vamos a intentar llegar a ese punto y venga vamos vamos a darle atlitzko puebla se ubica una de las atracciones turísticas más extrañas del estado se trata de la del ovni de atlimeyaya una singular escultura rodeada de acontecimientos extraños todo comenzó en 2001 cuando un viejo y oxidado tanque de agua fue convertido en una nave del espacio exterior la transformación corrió a cargo del escultor chileno ricardo ivar quien creaba obras con desechos industriales pero porque un ovni bueno la respuesta se puede encontrar en las leyendas y rumores que cuentan los pobladores de atlitzko si se dan cuenta básicamente está en un lugar donde pues sale el agua es de pura agua es como si fuera la bomba de agua y vaya está en un lugar abandonado de hecho igual hijos de su madre lo que me hacen venir acá en este lugar si vamos a explorarlo porque se me hace curioso que haya como una casita por aquí podríamos decirlo así está una casa acá o escasa podríamos decirlo así y si volteamos para allá está el mentado ovni este ovni lo pusieron ya que pues vaya en un tiempo a la población de metepec pues veía supuestamente ovnis y pues decidieron poner eso para pues conmemorar para recordar esos avistamientos vaya que está curioso está chistosito este lugar y me encanta me encanta que estas cosas curiosas que nos que venimos a hacer ahorita a grabar wow no 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 ammen como notaran pues si es un atractivo turístico acá ya hay otros brother es que acá ¿al Thepson anderen? es que con el señor que sabe un poco de este lugar ¿Saben algo? Se me hace muy curioso que siempre pintamos a los ovnis de ese estilo Como un platillo plateado y así Estaría curioso que los ovnis fueran aviones como los de acá o unos coches volando Se me hace curioso, se me hace divertido que vaya esculturado así hoy en día Y que pensemos todavía que son así unos platillos Es algo curioso, ¿no? Y bueno amigos, espero les haya gustado este breve video sobre este pequeño lugar Pues fue breve porque no hay tantas cosas que podían comentar Pero bueno, les dejé una pequeña historia de este sitio Y nos vemos a la próxima, chau chau No mames, me cita No, no, no pues